Ahora que estábamos en este pequeño corte, Adriana nos decía lo que es para ella el montañismo. ¿Qué es para ti, Adriana, el montañismo? Bueno, es... me encanta porque estás en contacto directo con la naturaleza. ¿Qué es para ti, Adriana? Esa naturaleza me hace a mí sentirme como más viva, a mí me apasiona la naturaleza. Y es claro, le apasiona la naturaleza y por supuesto las mascotas, a eso se dedica. Adriana, si yo tengo un perrito, pero un perrito que es una cosa de este tamañito y así grandecito, ¿no? Y lo tengo en mi departamento y entonces la criatura está a veces un poco apretada. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que me recomendarías con este tipo de mascotas? Porque muchos de nosotros lo hacemos. Sí. Y de entrada, antes de que llegues a ese problema, si quieres tener una mascota, no es tan fácil como voy y me la compro, ¿no? O sea, me lo encontré. Yo pienso que es súper importante que antes te asesores con alguien que sepa de mascotas. Si tú quieres adoptar un perro, un gato o lo que sea, pregúntale a un veterinario. Muy bien. También hay muchas razas. Exacto. Cada raza tiene diferentes hábitos y diferentes necesidades, diferente comportamiento. Entonces, depende de cuánto tiempo le vas a dedicar a tu perro, depende de qué tan grande es tu casa, si hay niños, cómo es tu carácter, cómo son tus hábitos. Y con base en todo eso, tú ya decides qué tipo de perro puedes tener. Si ya estás metida en ese lío de que ya tienes un perrote, todos necesitan espacio, necesitan tiempo, necesitan atención. Es un ser vivo más de la casa. Exacto. Ojo, no es el hijo, o sea, no es un familiar. Son parte de la familia. Claro. Y por lo mismo también merecen ese tiempo, ese respeto y esa responsabilidad. Ok. Yo quiero tener un perrito y ahora, ¿a dónde acudo? ¿A mi médico veterinario de la esquina? O hay un lugar, Adriana, ahí andan tus teléfonos. Tú puedes asesorar a las personas. Sí, claro. Y decir qué es lo que te conviene y cómo convivir con él, para que él viva a gusto y tú también. Y no te desesperes al mes y medio porque los pelos están hasta en la sopa ahora sí, ¿no? Y de pronto mi mamá dijo, ya no quiero al perro, ¿no? Puedo evitar eso. Claro. Y para eso me asesora un médico veterinario. Exactamente. Cualquiera. En teoría, en teoría, en teoría sí, habemos muchos médicos. Claro. Yo pienso que es similar como cuando tú vas al dentista, ¿no? Perfecto. ¿Con quién voy? Pues con el de la vuelta. O le preguntas a alguien que ya tenga la confianza y eso. Ojo, hay, desafortunadamente hay charlatanes, hay gente que o no terminó la carrera, o fue el ayudante eterno del veterinario, o fue el estilista y se le hace fácil poner un consultorio, o en un local, o en el garage de la tía a poner algo. Sí, cerciórate que sea un médico titulado, de preferencia certificado. Hay una certificación para que ellos puedan ejercer y eso a ti te garantiza que es una persona que al menos se estudió un poquito más. Perfecto. La experiencia, bueno, si es alguien chavito la experiencia va a llegar. Por supuesto. Este, pero ojo con los que sí pudieran ser un poco... Asegurarte de esto. Claro, sí, porque si luego llega a haber problemas, pues ya por idiosincrasia y... Y no es lo mejor, ni para mi mascota, ni para mí. No. Si yo tengo no solo un perro, ahora tengo perros y gatos, y de pronto dices que viven como perros y gatos, peleándose, ¿eso es cierto? Eso ya depende, depende de muchos factores, depende de a qué edad los introdujiste, de qué tan grande es el espacio, qué tipo de atención le das tú a cada uno, porque entre ellos existen jerarquías y comportamientos diferentes. Cuando tú te asesoras con alguien que sabe, te puede aconsejar y decirte, bueno, si quieres un perro, a lo mejor de tal talla, y el gato introduce lo de cachorro, no sé, o sea, si hay muchos casos así, no necesariamente tiene que haber perros y gatos, solo habiendo muchos perros ya llega el dueño con los pelos de punta, así de todos se pelean, no sé qué hacer, ¿no? Los hermanos, ¿no? Claro, o los gatos, ¿no? Ahí ya depende, ahí sí hay que asesorarse antes de llegar a eso. Ve la importancia de tener un médico veterinario de cabecera para que podamos convivir con nuestras mascotas, no es gratuito que existan los médicos veterinarios. ¿Hay cursos para relacionarlos con los animalitos? No sé, a ciencia cierta, eso ya, quien se encarga ya más de estudiar el comportamiento de los animales, ya sean animales de compañía, que son perros y gatos, o los de zoológicos, no sé, esos son etólogos, como el señor este que sale en la tele que entrena perros, que corrige comportamientos, eso es más un etólogo, y hay mucha gente especialista en eso, que te puede ayudar y te puede asesorar para ciertos problemas de comportamiento. Cursos, si que yo sepa, hay entrenadores que de repente te llevan y estás ahí en el parque y te dicen, te enseñan como comandos de obediencia para tu perro, y eso. Páginas de internet hay muchísimas que te orientan, ¿no? Cursos no se... Como tal, como curso, ¿no? Pero yo sé que tú sí puedes dar ese tipo de cosas. Sí, podré. No, lo habíamos comentado en algún momento, y Adriana me decía, sí, sería muy interesante poder enseñar a las personas a convivir con su mascota, y a la mascota a convivir con su familia, con su nueva familia. Tú te puedes comunicar con Adriana, ella es cirujana, es una médica veterinaria estupenda, pero también puede ayudarte a relacionarte con tu mascota. Y te puede orientar qué tipo de mascota para ti es la adecuada. Es cierto. Sí, sí. ¿Tienes preguntas sobre su alimentación? ¿Tienes preguntas sobre las vitaminas que hay que darle a cada uno de esos animalitos que tienes en tu casa? Oye, chateanos. Y si no, comunícate con Adriana. Tiene su página, y tiene su teléfono, y está pasando allí en la cintilla, para que tú puedas relacionarte con ella. Y con tu mascota. Y vamos a hablar en un momento más sobre la alimentación de ellos, que seguramente te interesa. Y la manera de dormir, y de ir, y de venir. Que seguramente quieres saberlo, porque esas son cosas que de pronto solo el médico veterinario sabe. Y que no nos atrevemos a preguntar. Y es el momento de hacerlo. No te preocupes, puedes hablarle, no te va a cobrar por decirte, por orientarte, lo va a hacer amorosa como es ella. Tienes que verla en acción. La he visto amando a sus perros y a sus gatos. Puedes comunicarte. Y sobre todo, te vas a asegurar de tener un médico certificado que te va a ayudar a convivir de una manera sana con tu mascota. Y por supuesto, contigo mismo, porque te vas a sentir muy bien, ¿no es cierto? De vivir contento con tu mascota. Y ahora, quiero que no te vayas, que disfrutes la hora del café, y que disfrutes tener a Adriana entre nosotros. Y sobre eso, dinos tu número de teléfono. Ok, mi celular es 0445518315215. ¿Ya lo anotaste? Perfecto. En un segundo volvemos.